Platero, el burrito. Platero es pequeño, peludo, suave, tamblando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozando las apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas, lo llamo dulcemente. Platero. Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, el no sé qué cascabeleo ideal, come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirando lo tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.